Antes de la pandemia, en esos espacios vacíos se almacenaban decenas de fotocopiadoras y sus repuestos importados de China. Sin embargo, el golpe para esa industria puede ser aún más duro, según lo que nos dice la dueña de la importadora de esas máquinas, si se cumple la amenaza de un nuevo cierre en el país asiático por los aumentos de casos de COVID por la variante Omicron. Si China cierra, la falta de inventario sería total, la falta de repuestos sería total. Entonces, simplemente no nos llegaría. Lo mismo ocurriría con industrias como la de alimentos, de ropa y de electrónicos, entre otras, afectando los precios, como nos explica esta economista. Cuando hay disminución en la oferta de los bienes, los pocos bienes que quedan aumentan de precio, porque escasean. Y eso, pues, ese aumento de los precios nos va a afectar a los ciudadanos de a pie en todo lo que tiene que ver con nuestras compras diarias. La mercancía, en este caso los repuestos de estas fotocopiadoras, tardan en promedio 113 días de salir de las fábricas en China a los puertos marítimos del país. A eso hay que sumarle los retrasos que aún existen en la distribución de los productos por la falta de conductores de camiones una vez hayan sido sacados de los puertos. Pero el costo de los fletes y el transporte aumentó hasta tres veces más que hace un año, provocando una mezcla de aumentos y escasez, como nos dicen algunos compradores. Vas al mercado a comprar ciertos productos de higiene, no hay. Vas a comprar algunos alimentos que tú preferirías comprar anteriormente y no lo encuentras. La escasez en todos los aspectos, pero además los precios están exageradamente altos. Uno tiene que estar yendo a diferentes tiendas para encontrar algo. Y es encontrar algo porque a veces ni se encuentra nada, se encuentran estantes vacíos. Un eventual cierre del comercio en China llegaría en el momento en que Estados Unidos enfrenta la inflación más alta de los últimos 40 años. Alex Roland, hoy día Noticias Telemundo. Esto nada más nos demuestra la interconexión que tenemos económicamente a nivel global, ¿no? En donde se están sucediendo situaciones como esta en China, en donde baja la producción, la repercusión se ve en todos los mercados. En el resto del planeta y en las cadenas de distribución. Definitivamente. Sí.